Hola a todas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo dibujar un conjunto veraniego. ¡Allá vamos! Este es el croquis que utilizaremos para el diseño de hoy. Lo he sacado de la revista Top Model. Lo primero que haremos será, con un lápiz normal, dibujaremos lo que vamos a hacer. En nuestro caso, una camiseta que será de tirantes, con el cuello no muy escotado. Después, haremos una falda, bastante subida de cintura y corta. Cuando ya la hayamos acabado, lo que haremos será dibujar una piña, o lo que se quiera, como estampado de la camiseta. Para ello haremos media circunstancia y unas hojas. Cuando ya hayamos hecho el dibujo que queramos, para colorearlo utilizaré los lápices neón de Top Model. Vienen en una caja y son cuatro. Amarillo, verde, rosa y naranja. Tienen un dibujo metálico de Top Model muy bonito. La verdad es que está muy bien. Y los que vamos a utilizar, en nuestro caso, son el amarillo y el verde. Empezaremos con el amarillo y colorearemos lo que es la piña en la circunferencia. Ahora, con el verde, haremos las hojas. Ahora utilizaré diferentes tonalidades de verde para darle volumen a la piña. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, con los rotuladores de purpurina de Giotto, utilizaré en primer lugar el marrón y lo utilizaré para remarcar los pliegues de la piña en la parte amarilla. Ahora, escogeré el amarillo para bordear la circunferencia. Así es como está quedando. Ahora, voy a colorear con negro. Vale un negro cualquiera. Yo escojo el de Top Model. El borde de la camiseta para darle un poco de volumen. ¡Gracias! 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 Así es como nos ha quedado. Ahora, utilizaré una especie de ocre, un marrón clarito y otro más oscuro. Y con ellos colorearé la falda, dando primero con el oscuro por los bordes y después utilizaré el más claro para darle sensación de volumen. ¡Gracias! 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 Y así ha quedado. Ahora vamos a pasar a dibujar los zapatos Lo que haré serán unas sandalias que tendrán bastante plataforma y unas hebillas para sujetar el pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el rotulador amarillo que hemos usado antes de purpurina voy a pintar la franja de zig zag que he hecho en la suela Y ahora con uno negro voy a colorear el resto de la suela ¡Suscríbete al canal! Y así es como han quedado los zapatos Ahora voy a colorear la piel Voy a mostraros como se hace en un brazo y así lo aplicaréis al resto del cuerpo Voy a escoger el tono morenito más o menos del mismo tono que la falda pero no exactamente igual para que no parezca que la falda es de color piel Y lo primero que haré como siempre es bordear las zonas que tocan la ropa más oscuras así como la parte de fuera del brazo Y algunas zonas como el codo y luego los dedos de las manos ¡Suscríbete al canal! Y así ha quedado la piel cuando ha coloreado ya todo el cuerpo Como se me ha olvidado este pie lo voy a hacer ahora Vale, cuando ya hayáis coloreado la cara voy a utilizar un rosa para hacer la boca Y ahora un rosa más clarito para hacer los coloretes Con un marrón estoy pintando lo que viene a ser la pupila del ojo Ahora pintaré el pelo de color negro Siguiéndome por las líneas que ya vienen dadas ¡Suscríbete al canal! 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 Con el lápiz neón verde de antes voy a darle una especie de sombra de ojos Y ahora con un subrayador verde voy a colorear la cinta Como accesorio voy a dibujarle en la mano un móvil Lo voy a colorear con los rotuladores de purpurina, en concreto el negro y el amarillo Ya, you said you need your space, how about a thousand miles How about I change the light, in case you change your mind I waited patiently, for you to come around I used to hold it in, but now I'm freaking out Cause all day and all night, I would take all your shit Yeah, all day and all night, that I'm over Y así es como nos ha quedado el diseño de hoy Espero que os guste, que pongáis en práctica algo parecido o que os haya servido de inspiración Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, que me dejéis en los comentarios que os ha parecido Vosotros me podéis contar lo que queráis Sugerencias para nuevos vídeos, por ejemplo Yo había pensado en un room tour En más diseños, puede ser uno floral De famosos, que ya he visto que queréis que pinte a Taylor Swift Ariana Grande, Demi Lovato Los tengo en cuenta También Hayley Williams Y, por ejemplo, también puedo hacer más diseños de uñas, manualidades, en fin Ponedmelo por ahí abajo Yo lo leeré y contestaré Ya sabéis que siempre lo hago Y nada, espero que estéis ya preparando la vuelta al cole Los que empecéis súper pronto Yo, por ejemplo, hasta el día 22 nada Así que si queréis que prepare algo de cómo decorar la agenda Todo eso también, dejádmelo por aquí Y espero que lo que he quedado de vacaciones Seáis súper felices Aquí me tenéis para lo que necesitéis Cualquier duda, consejo Adiós